Por caminos de valles o sierras, Citroën en Córdoba se dice Parra. Parra Citroën, una buena experiencia. Castro Barros, 1125, Córdoba. Bueno, un personaje que no necesita demasiada presentación. Presentamos en el mostrador a Luis Artime, ex futbolista, hoy devenido en empresario. Gracias por aceptar la invitación. Un gusto, un gusto. Te comentaba que veo el programa, así que verdaderamente interesante. Más a uno que ahora se ha retirado de la línea de cal, del verde césped. Y bueno, está en este mundo, ¿no? Que es tan carnívoro, digo yo. Sí, es más carnívoro que el fútbol en el mundo de los negocios. ¿Es diferente la competitividad en el fútbol que en el mundo de los negocios? La del mundo de los negocios es más sin sangre. Vos en el fútbol, que es lo que me pasó y me costó acostumbrarme. Vos en el fútbol sabés con qué armas podés luchar. Si vos no sos zurdo, no vas a patear de zurda. Si no sabés cabecear, no vas a ir a los córner. ¿Entendés? Sabés que el rival, qué virtud tiene y qué podés explotarle vos para poderle ganar. En el mundo del negocio no sabés dónde viene. Esa es la realidad. La competencia es tan voraz que vos decís, bueno, en un ejemplo, presentás una cotización o algo para hacer un negocio y no sabés qué compañía con qué te salen. En cambio, yo en el fútbol sabíamos que este era zurdo, este era derecho, al arquero le costaba ir abajo y acá no. Entonces, a veces, un poco más frustrante. Porque si vos te ganabas el que era mejor en el fútbol... Vale. Vale, loco. Le das la mano y le decís, che, la verdad, son superiores a nosotros. En esta, no te ganas a veces el mejor. ¿Y cómo transmitís vos de que vos sos el mejor? Si hoy tenés la competitividad del precio, del valor agregado, entonces se hace más difícil. Pero bueno, es una arena. Yo siempre digo, el mundo de los negocios es una arena, te largan con los leones, fiera, y si tenés un escarbadiente, y bueno, clavasela en el ojo. Esa es la realidad. Estaba pensando un tipo que ha vivido tanto tiempo inmiscuido en el trabajo en equipo. El fútbol es más que eso, no es. Sí. Más allá de las habilidades individuales. ¿Cómo vos volcaste todo lo que aprendiste en el fútbol? Y lo traslador. Y bueno, trato de trasladarlo. Yo primero me puse la camiseta. O sea, hoy estoy con el grupo Sancor Seguro y me saqué la camiseta de Belgrano y me puse la del grupo. Bien. Primero. Creo que es fundamental ponerse la camiseta. Creo que hay que volver a tener los valores que tenían antes nuestros abuelos. Nuestros... Cuando vos eras empleado de la fiambrería del abuelo, el que te cortaba el fiambre, te lo cortaba con amor. Pero es la realidad. O sea, te lo cortaba y te lo fileteaba de la mejor forma. Creo que eso se ha perdido. A lo mejor fuimos nosotros, las generaciones nuestras, que hemos dejado que las nuevas generaciones no tuvieran ese sentimiento de aprehensión. Entonces, yo me puse la camiseta de Sancor y los que trabajan conmigo, tienen puesta la camiseta de Sancor y mi camiseta. Y vamos todo para adelante. Yo te defiendo a muerte. Vamos hombro como hombro, traslademos como al rugby. Viste, cuando hay que pechar, nos ponemos todo y pechamos todo para adelante. Bueno. Esa para mí es la forma de que algo salga bien. Es ponerse la camiseta, estar compenetrado y tener un significado de aprehensión. Que creo que es muy importante. Es muy importante volver a querer lo que a uno le está dando de comer o hoy lo de que uno vive. Creo que es fundamental. Eso de, viste, hoy estoy acá, mañana allá, no soy de esos tipos. Yo soy muy, a lo mejor soy muy romántico. Pero prefiero ser romántico. Estaba pensando, porque nombraste la fiembrería del abuelo, lo cual no creo que haya sido un ejemplo casual, sino que seguramente tu abuelo tenía una fremiería. Pero tenía gente... Y esos valores que vos recuperás, ¿te resulta fácil que los otros lo tomen como propio? Es difícil. Es difícil porque hay que hacer entender a la gente que es así. Yo cuando digo ponerse la camiseta es... Para ponerse la camiseta tiene que estar compenetrado y verdaderamente entendido de que la que te vas a poner la vas a defender a muerte. Y bueno, ahí es problemático hacerlo entender al tipo y dice, che, mirá que yo, nos ponemos la camiseta y yo te ayudo y vas a crecer conmigo. Yo crezco y vos creces conmigo. Pero trato de darle a entender eso. De que si yo gano, a mí me va bien, a vos te va bien también. Que creo que eso es muy importante. El tema... Lo traslado en el fútbol. El tema premio es muy importante. El tema premio al tipo que se esfuerza... El reconocimiento. El reconocimiento es importante. No es lo mismo el tipo que se pela el lomo laburando por vos que el que no hace nada. No. Al que se pela el lomo por laburado conmigo tiene que tener un premio. No sé si sos romántico, pero te veo así súper apasionado. No, soy. Fui profesional en el laburo también. Mi vida fui así. Siempre fui así. El día que no me corra por las venas sangre y me quedo en la plaza a tomar mate. Esa es la realidad. Yo... Mi vida la viví muy intensamente siempre. Cuando jugué, no fui el mejor. Nueve, mejor que yo, hubo diez millones. Ahora, entrenando como entrenaba el Luifa y profesional como era el Luifa, ahí sí que no sé. Porque yo era una hora antes de entrenar y me iba una hora después. Me venía, me acuerdo, Juan Carlos Olave, que hoy está, es ídolo de Belgrano. Cuando era cuarto arquero en Belgrano y me decía, Che, Luifa, ¿me patea unos tiritos? Y yo me quedaba pateando unos tiritos a Juan Carlos Olave. Porque veía que el pibe tenía ese fueguito sagrado. Ese fueguito sagrado de querer progresar, que se quedaba después. Hoy se ve mucho, trasladado al fútbol, que el técnico toca el silbato, se terminó el entrenamiento y se van todos. Y eso es lo que yo, por lo menos en mi empresa, o lo que trato de hacer es, se lo trato de comunicar a mis hijos, a mis amigos, a los hijos de mis amigos. Hoy, es una pavada lo que digo, pero estoy entrenando en las palmas a los delanteros. Y les trato de inculcar eso. Que no sé si van a ser todos jugadores de fútbol, van a tener la suerte de vivir del fútbol. Pero que lo que hagan, lo hagan con el corazón, con amor, y con ganas. ¿Sabés por qué? Porque es la mejor forma de poder. Porque si vos no llegás a ser el mejor, estás posibilitando que el que viene atrás, para alcanzarte o ser mejor que vos, va a tener que poner el corazón también. La verdad, un placer hablar contigo. Te voy a robar la última pregunta, que habitualmente es una pregunta clásica en el mostrador, que es el consejo. Digo, en este momento hay mucha gente que nos está escuchando, que te está escuchando. ¿Qué le podemos contar? ¿Qué le podemos decir para que mañana, cuando levanten la persiana de su negocio, les vaya un poquito mejor? Que pongan eso, que corten la feta del fiambre de la mejor manera, que la póliza de seguro, en mi caso, la den y la entreguen de la mejor manera. Lo personalizado es muy importante, que te vean a vos, que podés estar atrás de una buena empresa, pero la imagen es fundamental. Es fundamental en el sentido de la confianza, de que sabés que vos estás comprando desde la feta del fiambre hasta un auto, sabés que te lo vendieron de la mejor manera. O sea, poder satisfacer al cliente de la mejor manera. Y si uno está atrás de eso, apuntalando todo y sabiendo que estás y que sos o no la imagen de algo, pero que estás ahí y tienes siempre una cuota extra, y vos decís, soy loco, la póliza me la entregó el Bifa. Y viste, yo trato de estar ahí. Muchísimas gracias. Un gusto.